Cae la lluvia en mí Se hace de noche al fin Y hoy tú no estás aquí Ya la historia se acabó Nuestro libro se cerró Ya no queda nada Solo recuerdos y amor Puedo verte aquí Y sentirte en mí Y aunque ya no estemos juntos Se guardo en mí Lo más dulce de tu amor Y el amargo se olvido Y ya no quiero nada Solo que sepas mi amor Que aún te amo Que aún te espero Y siempre voy a estar Aun cuando tú estés Lejos de mí Tu foto en el cajón Tus cartas y el amor Se fueron con el sol Que una tarde se escondió Y que nunca más volvió Y ahora espero aquí Sentada en nuestro balcón Y ahora pienso en ti Y tal vez tú en mí Y en las noches cuando sueño Voy al jardín Donde aún vive la flor Que brotó de nuestro amor Y quizás mañana Y quizás mañana vuelva a renacer el sol Aún te amo Que aún te espero Y siempre voy a besar Aun cuando tú estés Yo te esperaré Yo te esperaré Aquí Sentada sobre el suelo En aquel jardín Donde aún vive la flor Que brotó de nuestro amor Y quiero que sepas Que estoy aquí Amor Amor Te amo Que aún Te espero Yo te esperaré Amor